Y que se la sabe compa Especial dedicación Para el Jesús Mejor conocido como el Choco Otra vez, otra más Bien malandrón Por el barrio zumbando el sistema Aquí andamos al millón Generándole pa' que alguien cabrón Desde antes yo ya soy nacido Soy gente buena pero también soy maldito El peligro y el efectivo Vamos por más apenas ni medio camino Ando firme laborendo este lado pendiente El negocio va haciendo los billetes Yo soy el Choco para toda mi gente Este morro salió cabrón e inteligente Que soy malandro, veate bien morro Si me ganan también me la ripo solo Virgen de Guadalupe, muchas gracias por todo Dios me protege porque no falta la voy Cuando salimos ruleteando a la calle Hacer billetes porque pa' todo sal Cuando ahora aquí yo solo planté en mi hall Le agradezco los consejos a mi par Anduve en Puebla por Sosutla Allá que hicimos por las rutas Aquí la vida se disfruta Me puso bien a tiro y andamos mejor que nunca Bien malandrón Por el barrio zumbando el sistema Aquí andamos al millón Generándole pa' que alguien cabrón De tanta diuría soy nacido Soy gente buena pero también soy maldito El peligro y el efectivo Vamos por más apenas ni medio camino Borda la teja la navego Ya la aprendimos para esto no somos nuevos Le agradezco a mis padres porque siempre me apoyaron A mi abuelo Camilo se empezará a recordar Que sus consejos aquí los llevo por siempre Ahora es un ángel que de arriba me protege Pa' mi jefito el duro y también mi jefita nena Saben cuánto lo quiero y por ustedes voy pa' de la Pa' mi carnal el ton y para mi carnal allí Cuentan conmigo el apoyo esta bien machín Todo tatuado el brazo izquierdo con los viajes Vamos sin miedo a huevo esa es la frase Me la siguen pelando nunca me quedan encerrado Nueve meses me tuvieron y nada me comprobaron Mi destino es ser malandro y nada me lo va a impedir Les tiro labios a las morras hago venir Bien malandrón Por el barrio zumbando el sistema Acá andamos al millón Generándole pa' que alguien cabrón De Atlanta a Georgia soy nacido Soy gente buena pero también soy maldito El peligro y el efectivo Vamos por más apenas ni medio camino Esta es una dedicación especial Para el Jesús Mejor conocido como el Choco De Atlanta a Georgia Zumbando por todo Texas Tendales Y Corsicana Con la bendición de la Virgen de Guadalupe Que cuida su camino Saludos especiales para toda la familia de Figueroa Para el abuelo Camilo Con paz descanse Para su jefita nena Y para su padre el toro Para su carnal allí Y para el Tony Para toda la racista de Puebla Allá en Sosutla Es parte del Choco Ya se la sabe compa Otra vez otra más Bien malandrón Por el barrio zumbando el sistema Acá andamos al millón Generándole pa' que alguien cabrón De Atlanta a Georgia soy nacido Soy gente buena pero también soy maldito El peligro y el efectivo Vamos por más apenas ni medio camino